Es que a veces cuando no lo pienso, ¿sabes? Pero es que si lo pienso, no, si soy incapaz, no lo voy a pensar. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las vece el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las vece el viento, llorona, parece que están llorando. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Dos sagas me clavaban. La noche yo tuve un sueño, dos sagas me clavaban. Eran tus divinos ojos que sin querer me miraban. Eran tus divinos ojos que sin querer me miraban. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Gracias.